Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy pero muy bien y pues bueno, en esta ocasión les traigo un video, no es como un tutorial ni nada de eso pero pues me han preguntado como es que hago el maquillaje como para hacerme ojos más, o sea para que mis ojos se vean más grandes entonces decidí compartirles como es que yo, yo lo hago, como es que yo me acomodo, que productos utilizo para que ustedes pues también, si les sirve, los tomen, los tips y pues los hagan suyos, ok y pues bueno chicas, es así como queda el maquillaje, pues es el que traigo ahorita si quieren ver como lo realicé, las invito a que sigan viendo el video este tip que yo les muestro, bueno es que les, los tips que les voy mostrando la verdad es que ya son muy, 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 muy viejos pero si ayuda a cañón a agrandar el rostro, el, perdón los ojos y que los ojos se vean como más, más grandes, más bonitos, más coquetos, ¿no? entonces pues bueno chicas, vamos a comenzar no olviden regalarme una manita arriba y por supuesto no olviden también suscribir ok chicas, pues vamos a comenzar como pueden darse cuenta, hay una diferencia de un lado al otro de mi rostro de un lado ya tengo la ceja hecha y el ojo ya maquillado y pues bueno, del otro lado les voy a mostrar como es que hago esta rutina así que con lo primero que empiezo es con las cejas yo estoy ocupando este producto de la marca de Sanille que prácticamente es para fijar la ceja para que te quede bien peinadita y te dure prácticamente todo el día tengo un video hablándoles de este producto un video bastante detallado por si quieren pasar a verlo entonces pues bueno, como pueden ver ahí lo que estoy haciendo es como ir levantando los vellitos quiero levantar mi ceja, obviamente que no se vea tan exagerado que se vea de una forma bastante natural es lo que estoy haciendo, levantando la ceja como dicen por ahí las cejas es el marco del rostro y pues bueno, quiero que vean como automáticamente sin tocar los ojos, sin maquillar las pestañas ni nada de eso, ya el párpado se ve más amplio ¿no? entonces la verdad es que me gusta bastante aquí con este producto pues ya no utilizo maquillaje porque pues tengo una ceja media poblada y pues me gusta el resultado, se ve bastante, bastante natural lo siguiente que voy a hacer es enchinar mis pestañas yo ocupo un enchinador y una cuchara ahorita les voy enseñando y les voy explicando por qué voy a ocupar dos máscaras de pestañas también unas para la parte de arriba y otras para las de abajo y pues bueno, con el enchinador chicas lo que hago es como hacer más énfasis en la raíz de las pestañas como que hago más énfasis pero obviamente con mucho cuidado ¿ok? después me voy en medio y en las puntitas ¿sí? pero lo que quiero hacer con el enchinador es pararlas bastante las pestañas de una forma pues que se vean como más largas más paraditas, obviamente sin dejarlas como en L dejarlas bastante natural que es con lo que, que es por lo que ocupo la cuchara para irlas como alaciando hacia arriba como jalándolas hacia arriba este, es lo que hago como para para que se vean más largas ¿no? con la máscara de pestañas y en dado caso de que le haya quedado como ese efecto L pues quitarla que la verdad es que no, no me quedan como L chicas me quedan bastantes pues naturales pienso yo, entonces pues bueno eso es lo que hago, ocupo enchinador y cuchara ahora sí, lo siguiente que hago es aplicarme máscara de pestañas la que yo estoy ocupando ahorita es de la marca de Zika ustedes pueden ocupar la que quieran la que mejor les guste la que más les guste, perdón la que mejor les funcione las de la marca Prosa, las de la marca Danzon son súper, súper buenas entonces pues bueno, como pueden ver ahí yo estoy peinando desde la raíz pero casi casi que peino pestaña por pestaña esto lo hago chicas porque a mí me gusta más el efecto dramático en las pestañas y siento que si las voy peinando casi que pestaña por pestaña pues se ven más largas entonces pues bueno, es lo que hago ahora sí se viene uno de los truquitos que ya es un truquito bastante viejo pero yo hace años lo vi en el canal de Mikumiou cuando recién comenzaba y hacía este truco para que sus ojos se vieran más grandes y la verdad es que sí funciona yo lo que estoy ocupando es esta pomada de la marca que es el Javib es una pomada para las cejas pero es con lo que yo lo hago ustedes lo pueden ocupar lo pueden hacer, perdón, con un lápiz para cejas, para los ojos con una sombra, lo que quieran entonces voy a comenzar a hacer una línea de la línea de las pestañas de abajo del medio hacia afuera si se dan cuenta no lo hago en toda la línea de las pestañas de abajo lo hago desde el medio hacia afuera y desde el medio va siendo más delgadito y un poquito más grueso hacia la orilla como pueden ver ahí ahora, que si me llego a pasar de grosor con la línea lo que hago es pues retirar el exceso con un cotonete como pueden ver ahí ok hay muchas chicas que ponen este en el en la línea del agua del ojo ponen lápiz blanco a mí la verdad es que no me funciona porque no me dura más de 10 minutos y se me va entonces pues la verdad no me funciona y pues yo lo hago así si se dan cuenta ahí ya hizo un poquito más grande el ojo ahora también uno de los tips muy importantes que se me hace es hacer el cat eye el cat eye aparte te hace una mirada bien coqueta y todo entonces pues bueno yo los delineados me gustan bastante rectos los delineados, los cat eye pero esta vez como pueden darse cuenta lo voy a hacer ligeramente más hacia arriba esto para levantar más la mirada entonces este igual no me voy a hacer toda la línea en todo el ojo únicamente llego como menos de la mitad como pueden darse cuenta ahí nada más como que para alzar la orilla y que la mirada se vea así como que más más alzadita ¿no? con unos ojos más coquetos más bonitos y pues bueno chicas ya ahora sí voy a poner ya casi lo último voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañitas de abajo la que estoy ocupando es esta la marca de abón que por cierto tengo un video hablándoles de estas máscaras de pestañas exactamente la marca de abón que pues no les recomiendo chicas para las pestañas de arriba porque totalmente se bajan si las agarga y super las deja super negras pero se bajan entonces pues no tiene caso la verdad es que mi opción fue ocuparla para las pestañitas de abajo y me encanta el resultado entonces con esos productos maquillo mis pestañitas de abajo y prácticamente sería todo chicas como un tip super rápido si llegan a tener como ojeritas nada más pongan un poquito de corrector para que la mirada sea así como que su centro de atención y pues bueno chicas muchas gracias por ver en